En Nicaragua existen tres tipos de abonos orgánicos. Cada uno tiene una diferente elaboración. El experto Danilo Morales explica cuál es el proceso de producción y sus beneficios. Uno lo hace a través del aparato digestivo de la lombriz y la otra lo hace a través del metabolismo de la bacteria y de los hongos que se encuentran en el suelo o que se encuentran en los residuos de empresas o basuras domiciliares que le llaman. Pero está el tercero. El tercero es un abono sólido también que le llaman bocachi y esto se introdujo para los años a inicio del 2000 con los intercambios que había entre los japoneses y los nicaragüenses a través de las universidades estatales. Entonces ellos desarrollaron este tipo de tecnología que es el bocachi que significa abono orgánico fermentado en poco tiempo y nosotros hemos venido trabajando como país porque ha sido un producto bastante práctico, bastante económico en el cual se adapta a diferentes tipos de residuos orgánicos que se pueden elaborar estos tipos de productos. Entonces básicamente son de esos tres abonos orgánicos que hemos utilizado a través del tiempo de Nicaragua y cada una de otras empresas, otras organizaciones elaboran productos a partir de estos tres principales que he mencionado. El experto detalla que los abonos orgánicos se clasifican en fermentados y no fermentados. Por ejemplo la bobinaza que comúnmente la conocemos como estiércol de vaca, si nosotros sabemos aplicarlo bien le hacemos un análisis al menos de nitrógeno, de materia orgánica y de humedad y le podemos dar un toque de fertilizar, pero se utiliza en grandes cantidades porque ellos pasan por un proceso de metabolización. Entonces ese es un abono orgánico no fermentado, pero se puede utilizar dentro de esta clasificación. La gallinaza, la bobinaza también. Tenemos también los abonos orgánicos biológicos que son los famosos abonos verdes que a través de una planta, en este caso de leuminosa, que puede ser canabalia, puede ser terciopelo, cauti, gandul. Entonces ellos absorben el nitrógeno molecular o atmosférico y lo transforman en amonio y en nitrato. Son las formas en que las plantas absorben el nitrógeno de una manera mucho mejor y a la vez agregan materia orgánica. Para Noticias 12, Gloria Campos.